Hola, me llamo Kimberly Fang. Soy una abogada con el Ministro Justice. Hoy le voy a hablar sobre préstamos estudiantiles. Hay cuatro puntos principales. Primero, ¿cómo decide si necesita un préstamo estudiantil? Segundo, ¿qué debe hacer cuando ha determinado su necesidad? Tercero, ¿qué tipo de préstamo debe escoger? Y cuarto, ¿qué debe hacer cuando es hora de reembolsar su préstamo? Primero, ¿cómo decide si necesita un préstamo estudiantil? Debe pensar en cómo puede bajar sus gastos mientras está estudiando. Es posible que no necesita pedir prestado tanto dinero si no planea en gastar mucho mientras está estudiando. Por ejemplo, debe considerar manejar a su escuela en vez de quedarse en las residencias universitarias. También puede tomar ventaja de su colegio comunitario para cumplir con sus cursos requeridos. Usualmente, esos cursos no cuestan tanto que los cursos iguales en una universidad tradicional. Además, considera asistir a una escuela no tan prestigiosa. La matrícula será menos caro, haciendo su educación más asequible. Segundo, ¿qué debe hacer cuando ha determinado su necesidad? Primero, considera su ingreso anticipado. Use un sitio como salary.com o payscale.com para averiguar el salario de su carrera anticipada. Planea en no pedir prestado más que su ingreso anticipado para su primer año de trabajo. Segundo, sea frugal. Planea en bajar sus gastos, como por ejemplo, cocinar en su casa en vez de comprar un plan de comida en la universidad. Además, intente no pedir prestado dinero para gastos como la renta. Si es necesario, busque un cuarto o un apartamento más barato para que no tenga que pedir prestado tanto. Tercero, ¿qué tipo de préstamo debe escoger? Es mejor escoger un préstamo federal en vez de un préstamo privado. Los préstamos federales ofrecen tarifas de interés fijados y también ofrecen planes de pago más flexibles. Cuando escoge un préstamo federal, recuerda la diferencia entre los préstamos subvencionados y los préstamos no subvencionados. El gobierno paga el interés de los préstamos subvencionados mientras está estudiando o mientras periodos de aplazamiento. Interés en los préstamos no subvencionados sigue aumentando y usted va a deber ese dinero, además de su principal, al final del periodo del préstamo. Escoge un préstamo privado solo si es necesario. Los préstamos privados tienen tarifas de interés más altas y más variables. Además, no ofrecen tantas opciones para reembolso. Usualmente, se requiere reembolso inmediatamente después de graduarse. Finalmente, tiene muchas opciones cuando llega el momento de reembolsar sus préstamos. Hay opciones de reembolso basadas en su ingreso que pueden hacer sus pagos más asequibles y también pueden ofrecer un perdón de sus pagos si los hace durante un periodo de tiempo específico. También puede aplastar sus pagos si regresa a estudiar o si tiene dificultades financieras. Durante estos tiempos de aplazamiento, el interés sigue aumentando. Si tiene dificultades en hacer sus pagos, póngase en contacto con el administrador de sus préstamos. Faltar pagos afectará su puntaje de crédito. Su administrador le puede ofrecer más opciones para reembolsar su préstamo. Además, recuerda que los pagos de préstamos estudiantiles usualmente no se perdonan en los procedimientos de bancarrota, excepto en condiciones de dificultad extrema. Gracias por su tiempo en mirar este video. Esperamos que esta información le ayudó. Si tiene preguntas, favor de ponerse en contacto con el Minister Justice en el número abajo. Gracias otra vez y que Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.